Saludos, muy buenas noches. Por fin es lunes. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Una temporada más con todos ustedes acompañándonos las noches de los lunes. Espero y deseo que haya sido un verano interesante y también un poco de descanso. Porque siempre viene bien salir o quedarnos, pero disfrutar un poco de esta tierra tan bonita que es nuestra Cantabria. Estoy encantado de volver a encontrarnos una temporada más. Y antes un poco de presentar a nuestro invitado de hoy, pues quiero presentarles a un invitado que nos va a acompañar durante todo el curso, durante toda la temporada, que es nuestro observador de cabecera y que se sienta al lado nuestro. Y un poco va a ser el que nos va a aportar esa presencia, esa quietud que a veces nos hace falta para poder entrar mejor en diferentes proyectos emprendedores que durante todo el año nos van a acompañar. Le vamos a saludar y le vamos a denominar nuestro observador. Nuestro observador, nuestro observador, un poco de cabecera. Bien, pues entonces ahora ya, sin más, paso a presentarles a nuestro invitado de hoy, que es el señor Jesús Diero. Muy buenas noches, señor. Buenas noches, Roberto. Señor Jesús, ¿cómo está usted? Encantadísimo de acompañarte en este primer encuentro, digamos, después de un periodo vacacional. Y nada, lo primero hace te llegar mis mejores deseos para esta nueva singladura, este nuevo curso, que no me cabe la menor duda, como siempre, pues será un éxito. Al menos así es mi deseo. Y normalmente, pues, los deseos hechos desde la incondicionalidad y desde la empatía y la generosidad, el infinito es muy fácil que los haga posibles. Es decir, para mí, un honor, un prestigio importante, el que quiero compartir contigo, el que te hayas acordado de mí para ser precisamente eso, en tu primer día en este nuevo curso. Gracias por ello. Esto de los deseos a veces se cumple, ¿eh? Siempre que los deseos, ya verás, me regaló un gran amigo, ya últimamente no estamos en contacto profesional, pero, señor Ana Vitarte, era un altísimo cargo dentro del corte inglés, me regaló un libro muy bueno que era Mame mucho para dejarme ir, y precisamente ahí hablaba del mundo vibratorio y hablaba también del control de los deseos. Los deseos, todos los elementos, todos los deseos tienen un elemento en común, y es que mientras los satisfaces, te regocijas en el placer que te producen. Pero los hay de tipo biosaludables y los hay tóxicos y nocivos. Y se ve fácilmente cuando es uno u otro, porque uno sabe cuando los está satisfaciendo el premio que te espera. Y normalmente cuando es un deseo tóxico y nocivo, el premio recibido no es otra cosa que es merecido castigo por haberlo realizado, por haberlo satisfecho. Jesús nace en Cantabria, nace en Oluña de Pielagos concretamente, y a lo largo de su vida profesional ha hecho diferentes cosas en diferentes sectores. Haznos, por favor, un pequeño resumen introductorio de tu andadura. Gracias, gracias por darme la oportunidad de volver a poder disfrutar del niño que uno lleva dentro. Yo nací en Oluña de Pielagos, el 1 de 9 de 1954, es decir, acabo de, en este mes de hace 62 años, me crié en Quijano de Pielagos. A veces uno no sabe muy bien de dónde es, porque uno es donde ve la primera luz, es donde uno se dice que es, pero yo digo que uno donde más recuerdos guarda es donde empieza la primera escuela. Yo me acuerdo mucho de mi primer maestro en Quijano de Pielagos, una escuela, por cierto, ahora rehabilitada, a disposición del pueblo, y que en su día fue declarada en ruinas, por ello estuve un año internado en Castro, y ahí hice el ingreso, que me examiné en Bilbao, luego estudié en Castañeda, y después pues empezó un periplo profesional. Mi primer trabajo fue como pinche de letrecista, en lo que entonces era la Bulbor, ahora es Zara, y luego hice trabajar mucho, mucho, y con éxito en unos lados, y un estrepitoso fracaso en 1992, donde públicamente quiero pedir disculpas porque en aquel fracaso arrastré a mucha gente, me fue tremendamente mal como consecuencia de un tremendísimo éxito, y eso me ha hecho cargar con muchas culpas. Ahora, en alguna manera, tengo la oportunidad en mi última singladura, que es llevar salud, llevar bienestar a mucha gente, y hacer posible que en este nuevo tren en el que camino, pues hayan aparecido muchas personas nuevas en mi vida, y que yo digo que desde mi concepto de la unidad va a hacer posible que yo devuelva mucho bien al infinito, y que en alguna manera lo único que a veces me podría molestar un poquito, es que no fuera esta vuelta al infinito de esa gran ayuda, ese gran bienestar, no fuera precisamente a través de las mismas personas a las que en su día sufrieron por mí, pero bueno, yo digo que en aquel momento aquellas personas arrastraron el sufrimiento al infinito, y me siento responsable de ello, y en alguna manera hoy al infinito se lo devuelvo, aunque sea a través de otras, pero lo importante es que lo estoy devolviendo, y si Dios quiere, con muchas creces, porque francamente la última singladura que nació en mi vida fue el día 23 de enero de este año, cuando tuve la suerte de aparecer un japonés en mi vida, de quien yo le pregunté que si tenía algo que ver con Masaru Emoto. Masaru Emoto ya no se encuentra entre nosotros, falleció, pero en alguna manera yo participo totalmente de todas sus teorías, y además las comparto, y además las divulgo, y de esto he hablado en multitud de ocasiones, y bueno, pues ahora resulta que lo hago de otra manera, y más profesionalizado, y no es otra cosa que ver cómo funciona esto del agua, y nada más. De eso vamos a hablar ahora mismo, porque es un poco el núcleo del proyecto de Jesús, en el que está poniendo su alma y su energía en este momento. Y el agua dice un poco este lema del folleto que me habéis proporcionado, dice el agua es salud, el agua es la clave de la existencia misma de la vida. Y yo creo que con esta pequeña introducción, pequeña por breve, pero no por profunda, por profunda, pues podemos entrar un poco en lo que es el proyecto en el que estás ahora mismo. Sí. Te tiene que ver con el agua. Sí, 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 sí. Es para mí un placer enorme. Yo digo que tenemos el mejor agua del mundo. No son palabras mías. Quisiera en alguna manera hacer llegar a todo el que nos vea, que lo que a través mío escuchen y oyen, no lo puedo yo patrimonializar como palabras mías. Yo me siento un poco como el altavoz. Pero esa música celestial que yo transmito, digamos que el guitarrero, el músico, está mucho más arriba. Es decir, son palabras esponsorizadas y sentimientos esponsorizados, en este caso, por el digestólogo más importante del mundo, que es Iro Misinja, que entre sus saberes tiene varios. Es un gran escritor, ha escrito varios bestsellers. Uno de ellos es la enzima prodigiosa, otro es la enzima para rejuvenecer y otros más. Pero la obra más importante por la que este hombre ha ayudado más a la humanidad, independientemente de sus libros, es que también, como consecuencia de un gran problema, tuvo la oportunidad de ayudar a muchísima gente. Que él fue el inventor del primer colonoscopio. Y este precisamente lo estrenó, hizo la primera colonoscopia sin incisión, en uno de sus hijos, que a su vez, esta patología desarrollada en su hijo, guardaba relación con la patología que llevó de este mundo al otro a su difunta esposa. Para que entendamos, su esposa, japonesa, educada en un colegio occidentalizado, pues un poquito por congraciarse el mundo americano con el japonés, este colegio gozaba de unos privilegios, que era del patrocinio de alimentos desde el gobierno de los Estados Unidos. En esos alimentos iban, entre otros, leche de vaca. Esta señora, una vez fallecido, primero desarrolló un problema de colon, luego falleció de colon, se vio que era un rechazo a la lactosa lo que la llevó de esta vida a la otra. Y concretamente sus hijos nacieron con el mismo rechazo. Y como consecuencia de ese rechazo a la lactosa, fue como el doctor Ido Misinha hizo la primera colonoscopia, usó el primer colonoscopio con uno de sus hijos. Y a partir de hoy, pues en el caso de Occidente, especialmente en el caso que nos ocupa, que es en España, y muy especialmente en Cantabria, vemos que las personas que ya hemos superado en los 60, raro es el que no se la ha hecho. Con lo cual quiere decirse que, gracias al fallecimiento de la esposa del señor Ido Misinha, gracias a ello, hoy se están librando miles y miles o millones de posibles enfermos de colon. Bien, el agua, el agua de salud. Háblanos un poco de este tu agua. Este tu agua. Mi agua, mi agua, yo estoy aquí representando en este momento a una gran empresa que se llama Enagic. Enagic es una empresa japonesa, nacida en 1974, y esta empresa fue la primera en hacer una máquina que consiguió hacer el agua perfecta. El agua perfecta llamamos agua buena, diría Ido Misinha, en sus libros para la estima prodigiosa, agua cangen, lo menciono en ese libro solamente una vez, pero ya en el libro siguiente, en la estima para rejuvenecer, lo dedica todo a un capítulo. ¿Qué es cangen? La palabra cangen en japonés quiere decir retorno al origen. Es decir, nosotros nacemos, nada más nacemos, digamos, empezamos a morir, unos más deprisa que otros, pero nacemos con un pH neutro, es decir, 7,35, 7,4. Y nada más empezamos a acidificarnos, empezamos a ir bajando, unos más deprisa que otros. Yo por mi edad, lógicamente, lo más normal es que ya esté bajando, me esté acidificando. Hoy se sabe, desde la palabra cangen, se sabe que para que un agua sea buena, debe de dar bien cuatro parámetros. El primero sería el pH que yo necesito en función de la necesidad de ese momento, es decir, en función de lo que vaya a hacer. El segundo caso sería, el segundo parámetro es el ORP. ORP quiere decir, son las iniciales del potencial reductor de oxidación. Es decir, el agua que nosotros tomamos puede tener un ORP positivo o un ORP negativo. Cuando es positivo, cuanto más elevado sea el positivo, más nos está acidificando. Cuando es negativo, cuanto más elevado sea el negativo, más nos está rejuveneciendo, nos está antioxidando. Eso es el poder antioxidante del agua. Por eso, esos dos parámetros son muy importantes. Pero luego faltan otros dos, de los que apenas se habla. Otro es la conductividad. Cuando nosotros tenemos una buena conductividad, nuestro cuerpo responde perfectamente a todas las órdenes que el cerebro le emite. Es decir, yo suelo decir cariñosamente que el cerebro tiene una especie de valijas por las que transitan las órdenes de éste. Pero que esa valija puede transitar por un tráfico muy fluido o puede ir por un, digamos, un camino secundario lleno de baches. Puede ir lentamente. De ahí, tener un tráfico fluido a tener un tráfico, digamos, lento, pues entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo puede obedecer o no obedecer. Suelo poner un símil. Imaginémonos que yo soy un anciano de 90. Voy con mi cachavita caminando y veo un obstáculo. ¿Qué hago cuando veo el obstáculo? Pues que, como lo he visto, el cerebro me emite una orden para que la pierna supere el obstáculo. Si la orden transita con agilidad, es decir, hay una buena conductividad, de una manera intrascendente lo supera sin dificultad y no pasa nada. Pero si soy el anciano de los 90 que voy torpemente caminando con ayuda de mi cachava para no tener percances, ¿qué es lo que sucede? Que si la orden no llega, la pierna tropieza. Me caigo y surge el problema, el trauma de turno. ¿Qué ocurre? Que cuando al cabo de un tiempo me pregunta, dirás, ¿y qué te pasó Jesús? Y dirás, pues mira que soy un torpe porque vi un obstáculo y aún viéndolo me tropecé y mira la que he armado. Y no me doy cuenta que eso es cuando menos una apreciación un tanto inexacta. La apreciación inexacta sería decir, mira, había un obstáculo que por cierto vi pero en una inadecuada conductividad mi pierna no obedeció sencillamente porque la orden cerebral, el neurotransmisor, no transportó bien la orden y entonces la pierna no pudo obedecer. Esto digo del anciano de 90. También lo aplico para los deportistas de élite donde desgraciadamente a veces se les llama ancianos a una tempranísima edad. Yo suelo poner el simil de un ejemplo que es un portero de fútbol. Un portero de fútbol la toca un poquito con el dedo meñique y la pelota no entra y dan el palo y se va afuera y gana la Champions y el año que viene sigue. Sin embargo, hace así, no la toca, entra adentro y el año que viene le cambian por 1 de 22. ¿Por qué? Porque le pagan muchísimo pero el nivel de exigencia es tremendo y le están llamando anciano a los 32. ¿Por qué? Porque para esa actividad profesional ya no sirve. Entonces la conductividad es importante. Y luego por último... En ese territorio deportivo aún en esas fases de alta especialización y de plenitud por decirlo así también influye. La conductividad tiene que ser perfecta. Esas décimas a veces de ese número. Yo tengo... En España tenemos dos ejemplos muy buenos. Uno de ellos además es Cántabro donde por cierto aprovecho esta oportunidad para felicitarla por las muchísimas alegrías que a todos los cántabros nos dan que es Cruz de Itia. Cruz de Itia a sus creo que son 37 años tiene mucho mérito porque algo está haciendo muy bien para tener la conductividad que tiene. Ella tiene que coordinar muchas cosas y tiene que hacerlo tremendísimamente bien. ¿Por qué? Porque hacerlo una milésima menos puede ser que toque un poquito más el larguero y caiga. Entonces quiere decirse que ella cuando menos una cosa tenemos clara. Tiene una conductividad maravillosa. Algo estar haciendo bien para tener esa conductividad y con ello poder seguir disfrutando tanto ella me consta que también por su manera de ser la gusta compartir de sus éxitos como toda España y especialmente toda Cantabria. Claro, claro. Es fantástico. Faltaría el último parámetro que es muy importante también que es el poder de penetración celular. Es decir, tenemos cuatro parámetros. Primero, muy importante, pH, el que necesito en función de lo que vaya a hacer. Segundo, muy importante, ORP, potencial reductor de la oxidación. Tercero, muy importante, conductividad. Y para terminar, el cuarto, no es otro que el poder de penetración celular. Es decir, el poder de hidratación. Cuando nosotros tomamos nuestro agua, nuestro agua, a diferencia del agua que sale por el grifo, tiene un clúster molecular muy diferente. El clúster molecular del agua del grifo sale siempre en un clúster de 10 a 13 moléculas. Más cerca de las 13 que no de las 10. Es decir, es un agua gorda. Es un agua que no penetra. Incluso bebemos, nos refrescamos, pero a veces nos embotamos. Nos sentimos encharcados. No nos hemos hidratado bien. De hecho, hay personas que beben mucho agua pero están deshidratadas. Entonces, cuando nuestro agua sale con un clúster molecular de 6, microclúster, de 6, en forma hexagonal, es un agua fina. Es un agua que tiene una elevadísima capacidad de hidratación. Penetra fácil en la célula y entonces vamos a ver qué es lo que sucede gracias a esto. El poder de penetración celular, es decir, la hidratación, es importantísimo porque en los libros de Inomi Shinya, concretamente, en el de la enzima para rejuvenecer, el capítulo 18 se le dedica íntegramente al agua cangue. Pero hay uno para mí especialmente importante que es el capítulo número 2 y yo no vendo libros. Pero el capítulo número 2 habla de la limpieza intracelular. Hasta ahora se habla mucho de la limpieza de hígado, limpieza de intestinos, todas estas cosas van muy bien, pero resulta de colon, etc. Nadie habla de la limpieza intracelular y esto es de una vitalísima importancia. ¿Por qué? Porque se sabe que la diferencia entre un anciano y un joven a nivel de vigor es que el joven está limpio a nivel intracelular y ahí tiene un habitante muy especial dentro de la célula que es la mitocondria. Esta es la que genera la energía y en función de la limpieza intracelular uno tiene más vigor o menos. Si yo estoy limpio a nivel intracelular porque soy joven yo tengo mucho vigor, mucha fuerza, no me fatigo, no me canso, pero si soy un anciano como ponía antes el ejemplo de 90 que camino torpemente ¿qué es lo que me pasa? que estoy a nivel intracelular muy sucio. Entonces toda la energía que genere va a combatir la fatiga que generará la suciedad intracelular. De ahí la limpieza. Entonces nosotros hacemos una muestra muy importante, un ejercicio a nivel de laboratorio que es la limpieza que hace nuestro agua. Y para ello a veces limpiamos unas frutas, carnes, pescados, etcétera y vemos qué es lo que sale ahí. También hacemos otros ejercicios pero hay uno muy importante que es hacer un té. El té para que emulsione normalmente lo hacemos con agua caliente. Nosotros hacemos un té con agua del grifo, con agua fría, no emulsiona, no entra en la célula, no saca la esencia del té y lo hacemos otro con agua nuestra. Y entonces veremos cómo en el té en nuestro agua sí entra y sí saca la esencia pero al instante. De tal manera que si lo hacemos con un contenedor de té, con muy poquito té lo pasamos de un vaso a otro y vemos cómo hacemos con el mismo té varios vasos. ¿Por qué? Porque penetra muy fácilmente y saca la esencia. Eso que hace en el té es lo mismo que hace cuando vemos nuestro agua a nivel intracelular. Entonces nos limpia y de ahí lo que yo digo todo lo que tocamos lo rejuvenecemos. Qué interesante. Sí. Yo estoy bastante convencido de que nuestros espectadores ahora mismo están preguntándose cómo se consigue esto que tú hablas de tu agua es decir cómo transformo yo el agua del rifo en este agua con estas propiedades con estas ventajas es decir cuál es la fórmula. Sí. Muy importante. ¿Qué aparatos necesito yo? La máquina la tenemos aquí posada no se puede enfocar pero esa máquina muy importante. Tenemos aquí un poquito una muestra del agua y ahora ahora también estamos viendo la matinita para que todos nuestros espectadores la vean. Es una máquina muy pequeñita bastante manejable. El sí yo la instalo y la desinstalo todos los días varias veces porque la instalo en mi casa y la instalo en otras casas donde voy a hacer demostraciones directamente al grifo. Muy importante. El grifo que ya tenemos en casa salvo raras muy rarísimas excepciones siempre vale. Quiere decir que cuando son grifos homologados en Europa como viene con unos adaptadores vale para todos. Cuando es algún grifo de otros continentes que a veces hay gente que por diseños y demás trae cosas muy exclusivas pues pudiera darse algún caso de que ha habido algún caso que no ha encajado y ha habido que cambiar el grifo. Pero son los menos. A mí me ha sucedido eso en dos ocasiones nada más. Bien. Esta máquina tiene una cosa muy importante. El grifo sigue funcionando una vez instalada la máquina como siempre funcionó. Más además hay grifos que no tienen el dispensador de agua de ducha. Este sale a modo de chorro y a modo de ducha el agua del grifo de siempre. Y luego tiene otro adaptador digamos con el adaptador le damos un giro más y automáticamente vemos que el agua que salía antes por el grifo ahora sale atravesando pasando por la máquina por dos salidas diferentes. Esas dos salidas siempre suman a nivel de pH entre las 2.14. Quiere decirse que cuando yo hago un agua ácida estaré siendo por el residual un 2.5. Este 2.5 es el agua mejor desinfectante del mundo. Cuando digo mejor desinfectante del mundo lo digo con absoluta rotundidad. ¿Por qué? Porque curiosamente este agua nació en Japón en 1974 como uso exclusivo a nivel industrial para hospitales. es importante decir esto porque así estuvo desde 1974 hasta 1992 solamente este agua lo tenían hospitales en Japón. ¿Qué sucede? Que a sugerencia como consecuencia de altas de personas convalescientes en estos hospitales al ver que no había continuidad en el tratamiento una vez dados de alta observaron que hubo personas que recaían en sus patologías y fue entonces cuando sugirieron la idea de hacer una máquina de uso doméstico para que existiera la continuidad de tratamiento a uso domiciliario. Así estuvo desde 1992 hasta el 2003. En el 2003 es cuando sale la primera máquina de Japón y fue a los Estados Unidos. Un paciente tuvo a bien comprar una máquina debió de ser un paciente muy agradecido porque superada la patología un año y poco después consiguió un certificado del gobierno de los Estados Unidos muy importante donde esa máquina fue declarado producto ecológico del año en abril del 2004 es decir un año después. Producto ecológico ¿por qué? Muy sencillo porque gracias a esa máquina ya la gente no tiene que envasar agua en botellas de plástico las famosas islas en los océanos. Los aguas en plástico se contaminan no tiene nada que ver el agua que no se envasen con el agua que bebemos. Muy importante con el agua 2.5 se desinfecta todo. Si yo tengo una micosis es tan sencillo como sumerger mis pies en el agua 2.5 sacarlo a cabo unos minutos dejar que se hidrate ni lo seco luego los vuelvo a sumerger en el 11.5 y además bebiendo mi agua con el 8.5 9.9 veremos como en pocos días esa micosis desaparece y así observamos como mucha gente no antes de vamos en 30 días máximo esa micosis se ha desaparecido incluso a veces ha eliminado uñas ácidas uñas amarillas dedos con una deficiente hidratación inadecuada circulación y demás digamos direccionados hacia la amputación digo direccionados no para amputar entonces vemos como en un mes han pasado de esa dirección a la otra que es aferrarse a la vida son dedos totalmente biosaludables y así podríamos hablar de muchas y muchas otras estaríamos un poco en el doble en la doble intervención tanto a nivel interno como externo efectivamente el beber el agua nos ayuda y muchísimo y el tocarla por decirlo así sí muy importante muy importante la solución hoy se sabe que a nivel patógeno para uno enfermar lo primero que tiene que haber es que tenemos que estar ácidos por dentro cuando nosotros nos acidificamos nosotros enfermamos cuando nosotros nos acalinizamos las enfermedades remiten por una sencilla razón porque no es un medio el medio tiene que ser siempre alcalino digo ácido para la enfermedad entonces la solución está de dentro a fuera que no de fuera a dentro pero nosotros aplicamos la solución de fuera a dentro solamente cuando llega a aspectos externos es decir a la piel al órgano más grande que tenemos el que nos pone en contacto con la unidad con el infinito en este caso las uñas forman parte de ese exterior y entonces también diríamos desde dentro y desde fuera ¿eh? pues verdaderamente interesante Jesús el proyecto el proyecto yo te veo como muy muy ilusionado muy como que para ti es un poco ahora mismo el proyecto de tu vida ¿no? bien yo estoy convencido de que es la razón de la vida yo me acuerdo mucho de un cómico famoso que es chiquito de la calzada triunfó la vejez toda la vida estuvo amenizando pero cuando triunfó fue la vejez a mí entiendo que me ha pasado algo parecido yo he llegado a la conclusión de que esto es a lo que yo he venido yo he dado muchas conferencias acerca del agua en nuestra salud pero cuando apareció este japonés en mi vida me di cuenta que esto era así que es a lo que yo he venido y tanto me di cuenta que hoy yo tengo la máquina más cara del mundo ¿por qué? porque con la que está cayendo y mi situación económica no es precisamente voyante yo en mayo de este año es decir unos meses después yo dejé mi trabajo anterior es decir ya con esta máquina hay una persona que este año gana más dinero que nadie que es el que le he dado mi puesto de trabajo pues bien pero independientemente de lo que se gane yo estoy convencido de que esta máquina yo hoy es un poco a lo que he nacido a llevar este agua cuanto más personas mejor y hombre hoy tengo que decir que me acompaña el éxito ¿por qué? pues porque nuestro equipo en Cantabria es el primero de España muy importante y es el cuarto de Europa ya el mes pasado y este mes en septiembre vamos el cuarto en Europa esto es importantísimo quiere decir que el éxito no sigue pero ¿por qué? porque yo lo hago con muchísimo amor que es la fuerza perdón el poder que no la fuerza que debe de cambiar el mundo el poder del amor y de la gratitud yo a esto le estoy infinitamente agradecido así como a todo el equipo que me acompaña donde cada día Dios gracias es más numeroso y para y para todos ustedes que estén interesados en contactar con la persona responsable y donde le pueden informar pues vamos a mostrarles en seguida un bueno de hecho yo creo que ya lo han lo han visto donde se puede llamar por teléfono ahí lo tenemos de nuevo un teléfono un Facebook es decir una serie de información donde ustedes pueden acudir y les informarán con más detalle puesto que el tema hoy lo único que hemos pretendido hacer es suscitarles el interés sobre algo que es pues bueno muy amplio donde se puede hablar desde muchos lugares pero que en definitiva se sintetiza en la salud en mejorar en mejorar la salud en el sentido más un poco como tú comentas Jesús unitario en el sentido más holístico de la palabra es el concepto de la unidad debemos de ser sentirnos responsables del cuidado llamo yo cariñosamente de nuestro Ferrari ese cuerpo que la madre que nos parió nos entregó para hacer este viaje no solamente no lo hacemos sino que desgraciadamente lo maltratamos bien decir que en este caso Agua Cangen el primer congreso que hizo en España de la salud con este agua se hizo en Cantabria muy importante fue en el Hotel Chiqui intentamos que fuese en el Hotel Sardinero en el Hotel Bahía en el Hotel yo era por ser del grupo de Don Armando Álvarez que es tengo que decirlo uno de nuestros primeros clientes encantados así como otros que no voy a dar nombres por connotaciones políticas Estupendo Estupendo Pues un placer Jesús una andadura muy próspera Gracias porque va a hacer mucho bien ya lo está ya lo está haciendo pero todavía tiene mucho camino por delante y llorar a mucha a mucha gente también les voy a comentar otra otra pequeña novedad que ustedes bueno se lo que están percibiendo aunque en televisión lo del olor es un poco una bueno un poco una metáfora por llamarlo de alguna manera pero nosotros y ustedes porque les hacemos un poco partícipes de ello estamos disfrutando no solo de este agua fantástica sino también de un aroma un olor que es de otro agua que es el agua de Santander bueno pues solamente es para darles un poquito de envidia solamente Jesús muchísimas gracias por tu presencia por tu compañía por tu sabiduría y bueno pues nos iremos viendo nos iremos viendo para hablar y fomentar el agua Roberto ha sido un placer inmenso desde el infinito decir gracias 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 a esta oportunidad que me habéis brindado y decir que me tienes incondicionalmente a tu disposición siempre que me necesites yo encantadísimo de poder colaborar contigo ¿vale? muchas gracias muchas gracias Jesús y y a todos ustedes pues emplazarles para el próximo lunes aquí en Emprendedores Popular Televisión a las 10 de la noche feliz semana gracias a las 10 de la noche